A continuación, escuchamos la palabra del ingeniero Juan Carlos Belletti, consultor en higiene, seguridad y ambiente, quien nos cuenta por qué es tan importante pensar en estos conceptos en cualquier tipo de organización. Pensar en higiene, seguridad y medio ambiente es pensar en el bienestar de las personas, pensar cómo la ingeniería puede intervenir o de alguna manera modificar las condiciones naturales para que podamos vivir mejor tiene que ver con esto. Desde el punto de vista de la higiene y seguridad laboral, la ingeniería está dedicada específicamente o implícitamente a mejorar las condiciones de trabajo y de salud de los trabajadores. Pero la higiene y seguridad también se aplica en todo. Actualmente en la ciudad de Córdoba tenemos muchos, muchos requerimientos municipales para lo que es la adecuación en edificios de propiedad horizontal. Y esos requerimientos, la gran mayoría, son requerimientos de seguridad, más que de medio ambiente, de seguridad y de higiene. Que no solamente son laborales, sino que están en este caso destinados a todos los vecinos que habitan esos edificios. Pensar en cuál es el ámbito de aplicación de la higiene y seguridad es muy diverso. El ámbito de aplicación va desde las industrias, obviamente desde la parte de cada puesto de trabajo, sean industrias, sean instituciones, con o sin fines de lucro. Y también en lo que cotidianamente tenemos en nuestros domicilios. Muchas veces cuando hablamos de seguridad e higiene en el ámbito de la propiedad horizontal, no tenemos en cuenta que la mayor parte de los siniestros que ocurren, ocurren en horarios donde las personas están trabajando. Y es donde normalmente hacemos hincapié en todas las condiciones de seguridad e higiene. O sea, las industrias en general, desde la aparición de la ley de higiene y seguridad, y más específicamente, desde que quedó vigente el decreto que pone en vigencia las exigencias de la ley de ART, las industrias sean adecuadas rápidamente a todas las condiciones de seguridad y de higiene. Pero normalmente en las industrias y en los horarios de mayor ocurrencia de siniestros, los trabajadores son personas normalmente de más de 18 años, de menos de 65 años, que están en condiciones generalmente, están en buenas condiciones de salud y en condiciones de autoevacuarse o de protegerse. Mientras que en las viviendas, en los edificios, en los lugares de nuestras residencias, los que quedan son a veces los niños, los ancianos, la gente postrada. Por eso es que es tan importante también que la ingeniería vuelque todos sus conocimientos en garantizar las condiciones de seguridad y de salud en esos lugares donde habita la gente. A veces es más difícil entender esto de un buen asesoramiento en aquellos lugares que no están destinados o que no tienen fines de lucro. Sin embargo, lo que hay que entender en esos aspectos, en esos momentos y en esos lugares, es que el beneficio viene del lado de la salud de todas las personas que están desarrollando sus tareas en ese lugar. Respecto a las normativas actuales y específicamente a aquellas que han tenido una aparición reciente, tenemos una resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de la Nación, que es el ente que regula todo lo que es la actividad en el ámbito laboral de higiene y seguridad. Esa resolución, que es la 3068 de diciembre del 2014 y que entró en vigencia en febrero de este año, del 2015, es una resolución que, entre otras cosas, solicita que los trabajadores que realicen trabajos con tensión eléctrica en baja tensión tengan un carnet de habilitación. Ese carnet, para obtenerlo, hay que cumplir una serie de requisitos de lo que tiene que ver con conocimientos técnicos y, a su vez, también un examen psicofísico del trabajador. Con esos dos requerimientos, se obtiene un carnet que lo tiene que otorgar la empresa para la cual él desarrolla las tareas y estaría en condiciones de desarrollar esos trabajos. Eso es algo que, en el ámbito comercial, industrial, está ingresando muy lentamente, donde se ha avanzado muchísimo en el ámbito de la distribución eléctrica. Esto ya hace dos años, que a través de la cuatripartita eléctrica de la provincia de Córdoba, que fue la primera que hay a nivel nacional y la primera que empezó a trabajar sobre este tema, ha desarrollado cursos a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, ha capacitado 1.500 trabajadores y todos ellos están ya hoy en condiciones de obtener ese carnet de habilitación. De hecho, ya la mayoría lo tiene. No así en el ámbito privado y no así en otras provincias que hoy están preocupadas por ver cómo copian este modelo cordobés que implicó la sinergia de varias instituciones. En ellas están la Agencia de Promoción de Empleo de la provincia de Córdoba, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, EPEC, las cooperativas eléctricas a través de sus dos federaciones y los sindicatos de los empleados de Luvifuerza. Respecto de lo que es la importancia de la ingeniería aplicada a la seguridad, higiene y medio ambiente, creo que es de destacar que la ingeniería siempre estuvo pensada o sea, la relación a la gente común con las disciplinas duras. En realidad, esta parte de la ingeniería, la que está dedicada a la seguridad y salud de los trabajadores y al medio ambiente, es quizás la más blanda y la que más destina sus esfuerzos en mejorar las condiciones de trabajo y de vida de las personas.